El escenario que tenemos hoy en el 2022 no es el escenario del 2020, en donde con menos del 20% de los casos que tenemos hoy día, teníamos hospitales abarrotados, terapias intensivas abarrotadas y gente que no podíamos internar porque no había dónde. Hoy eso no está pasando, tenemos muchísimos más casos y lo que está ayudando a esto es sin duda la vacuna. La vacunación es el único método, la única herramienta que nos va a ayudar a poder superar esto con síntomas leves. Si no tenemos la vacuna, hay peligro, hay mayor riesgo. De hecho, a nivel país y en el mundo, las cifras de internación en las terapias intensivas, más del 60% son personas que no están vacunadas o que tienen vacunación incompleta. Hoy, tener una sola dosis no sirve. Hoy lo que hay que hacer es tener las dos dosis y a partir del cuarto mes, la tercera dosis de refuerzo. Es la única forma que tenemos para poder afrontar esto de una mejor manera, de una manera más suave, si se quiere, en la enfermedad y poder transcurrirla rápidamente. Nosotros, desde que iniciamos en marzo las campañas de vacunación, tuvimos grandes picos, que ustedes lo veían, en donde había muchísima gente y después la gente como que se empezó a relajar y tenemos personas todavía que no tienen la segunda dosis colocada. Y el grupo más sensible en que les falta vacuna, incluso primera dosis, o que tienen segunda dosis sin colocar, son los niños de 3 a 11 años. Cabe aclarar que la única vacuna autorizada para este grupo, esta franja etaria, perdón, es la Sinopharm, y la Sinopharm nunca faltó en la ciudad de Palpalá. Está distribuida en todos y cada uno de los puestos de salud y nodos de la ciudad de Palpalá. Hay muchos chicos que son la transmisión del virus, por ahí hay que pensar que a lo mejor si hay un nene en la familia y hay un adulto, puede ser este nene el que me transmita la enfermedad al adulto y que evidentemente va a ser más seria en el adulto que en el nene, pero hoy se está viendo un mayor número de niños internados en el Hospital Materno Infantil, que es referencia de la provincia de niños. ¡Gracias!